bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo acá hay aún de los avances de trabajos en la en la zona de la avenida cuscaplank y primera calle poniente por ejemplo la calle oriente y estas son los buenos ya pegaron algunas plantitas ya se pegaron como pueden apreciar una semana más de avances en el centro de san salvador lugar que ya fueron quitados todos los postes que antes habían acá como pueden apreciar aquí están los postes de estos postes eran los que estaban eran todos los postes que tenía esta calle la calle a la avenida cuscatlán en la que está más delante está la avenida españa y aquí el kilómetro cero el kilómetro 0 es donde justamente donde inicia prácticamente todos los desde aquí se parte para medir todos los kilómetros a nivel nacional para santa ana huachapán son sonate la unión san miguel ahorita creo que están trabajando también en el parque parque o plaza san martín si te gusta el vídeo regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ahora aquí llevándote nuevamente un vídeo más de avances una semana más hoy ya se mira muy distinto todo con su nueva acera la parte de la calle nueva que han hecho más adelante que aquí creo que será asfaltada la calle también aquí la velocidad máxima que son 30 kilómetros en los que van a recorrer aquí los automovilistas hay señalización de que es prohibido estacionarse aquí va a ser hay un carril de bicicleta está en la señalización de peatonal y al fondo vean al fondo está la nueva construcción la nueva biblioteca nacional vinaes como pueden apreciar esta biblioteca ahorita no podemos hacerle vídeo control porque sólo es mostrarles el techo y y mala onda amor se los muestro desde tierra de un solo este es un vídeo de avance de biblioteca y vídeo y avance de los trabajos aquí en la calle en la avenida cuscatlán y avenida españa y primera calle poniente oriente mejor dicho y aquí está un estacionamiento para bicicletas que en un vídeo anterior último que hicimos se los mostramos bien así como este estacionamiento hay mucho hay como cuatro más acá sólo en esta parte del centro histórico de san salvador caben alrededor de unas 10 bicicletas y ahí está la señalización y continuamos con estos recorridos mostrándoles estos avances acá pero no aburrirte con mi voz porque no puedo no tengo otra chispa de voz no que con esta vean cómo se mueve la grúa bueno recordarte recordarte si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que me apoyen con su suscripción queremos llegar este 2023 vean aquí se mira que va a chocar la grúa con el con la antena que está con el asta que está acá pero están bien separados pues la meta para este 2023 es llegar a llegar a 40.000 suscriptores esperamos contar con su colaboración desde ya muchísimas gracias a los nuevos que se están suscribiendo ahorita vamos a mostrarles también un avance de la biblioteca para que logren apreciar cómo se encuentran esta biblioteca es una inversión de que él nos hizo el gobierno de china popular al gobierno de el salvador es un convenio bueno de un son quinientos millones de dólares que regaló el gobierno de china el salvador no reembolsables que comprenden en una biblioteca que es esta que está acá donde antes funcionó el banco hipotecario después fue la biblioteca nacional y comprende el muelle de puerto de la libertad son separar el nuevo estadio que es el salvador que pronto se va a construir esperamos también más adelante ir a hacerle un vídeo más de actualización del estadio pero por el momento observemos cómo están ahorita los avances en la biblioteca nacional vinaes y vean cómo va a quedar ya más adelante se los vamos a mostrar cómo va a quedar esta biblioteca con los renders que han colocado acá desde aquí ya se aprecian las gradas éste se encuentra una zona bien estratégica vaya aquí ya la podemos apreciar un poco mejor es lo más que podemos mostrarle ya qué si subo el drone sólo es ir a mostrarles el techo y esta vean así es cómo va a quedar la biblioteca si pueden apreciar ya tiene ya la forma esta forma y así se va a ver desde lo alto vean y este es el palacio nacional del salvador vean y aquí catedral metropolitana son los vecinos que va a tener el la nueva biblioteca vean un edificio que va a venir a embellecer más el centro histórico de san salvador mucha persona me dice bueno centro histórico ya no es porque ya no hay edificios históricos bueno la la respuesta es porque muchos terremotos que han habido aquí en el salvador han venido a deteriorar la mayoría de edificios que antes habían acá edificio edificios históricos en el centro de san salvador y han sido suplantados por edificaciones más modernas también aquí hay una otra vista de cómo se ve allá se logran apreciar unos empleados aquí lo bonito se pone acá en el centro histórico de san salvador los viernes los viernes sábado y domingo es cuando más personas visitan el país visitan este lugar tanto turista nacional como extranjero y vean cómo se ve acá el costado del de la biblioteca y ahora aquí desde otro ángulo para que podamos apreciar cómo está de avanzada prácticamente sólo están sacando lo interior desde aquí se logra apreciar que ya está colocado el vidrio lastimosamente no tenemos un con esta cámara y está en la plaza gerardo barrio vean cómo se encuentra al fondo catedral metropolitana al centro histórico lo que le hace falta son muchos árboles aquí aquí deben de haber más árboles para que sea una zona más fresca y aquí está el letrero de el salvador donde muchos turistas vienen a tomarse fotografías acá y vamos a continuar con nuestro recorrido por los trabajos de la esta es la avenida cuscatlán calle que es nueva hace poco ha sido elaborada y hemos llevado poco los avances como los ha tenido desde que empezaron a colocar prácticamente las primeras piedras fuimos los primeros en venirse los a mostrar y hoy semana a semana les estamos llevando este recorrido estos avances vean catedral metropolitana de san salvador esta es la catedral más moderna que tiene el salvador ya como saben en las otras son más neobóticos su su estructura y aquí nuevamente la biblioteca nacional y vean la gran cantidad de palomas que hay acá aquí la persona las alimentan como pueden apreciar los trabajos acá están igualitos que la semana pasada han sido poquito los avances que ha tenido este proyecto inició el 22 de mayo del 2022 y como pueden apreciar todavía le falta le falta más que todo es es la calle aquí sacar el la calle está lista ya para su recarpeteo como pueden apreciar ya fue raspada esto es lo más fácil que van a hacer esto se tarda en paz digo yo para porque ya tienen mucha experiencia en esto que van a se tardan alrededor de unos dos tres días en recarpetearla y ya está todo listo colocar las luminarias que es lo que hace falta y así se está embelleciendo el centro histórico de san salvador así está cambiando y nosotros semana a semana estamos llevándoles todos estos trabajos como han ido avanzando y aquí en la bolqueta vean y nuevamente aquí los postes que fueron fueron quitados y más adelante los van a ir quitando todos los más que todos los de los que faltan que quitar que son en la en la calle rubén darío y aquí esto de la calle arce o calle delgado no estoy seguro muy bien cuál es pero por el momento vean cómo se encuentran las disculpas si no paramos de hablar por cierto que no les va a gustar sólo es que yo pase con la cámara es mejor que por lo menos ir narrándoles algo y vean cómo está acá estos estos trabajos aquí cómo van de avanzada esta parte de acá ya prácticamente sólo están sacando los detalles y después de aquí creo que todos estos trabajadores se van a tirar para la para la calle para calle rubén darío y terminar ya con todo esto y todos estos edificios también van a ser pintados y aquí llegamos a la calle a la primera calle oriente calle que inicia desde bueno algo corta porque desde el paseo independencia inicia y este es el tráfico que viene de los buses que este es el tráfico si va a pasar acá este va a pasar por la primera la primera calle oriente calle poniente vean este viene todos los buses vienen de soy a pango de iropango lo que tiene de san marco también llevan para metro centro y y bueno esperando que sea declarado este vídeo si te gusta regálame que me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales aquí están los más beneficiados con estos trabajos son los negocios porque ya no ya no van a tener ya ven más además más libre la acera antes aquí habían vendedores vean esta acera fue ampliada más grande luego sí lo que le quitaron la zona el pedacito de zona verde que tenía genial tanto que una verde era más tierra lo que había acá y aquí siempre la música que vean este es el cómo quedó de bonito el edificio el donde funciona un banco y también una una tienda de un una casa de empeño mejor dicho y aquí está el estacionamiento morazán vean cómo se encuentra cuando está la música hablamos un poquito más fuerte por el copyright nuevamente el teatro nacional la casa gerardo barrio amor tenemos un día sábado solamente a mostrarles todo el ambiente que hay acá en esta en esta calle de san salvador y aquí está el edificio a mí en la opinión si me gusta la como como quedado esta edificación y también me gustaría que algún día tal vez este este edificio lo hicieran hotel nuevamente bueno lo que saben es que era un hotel hace hace muchos años y este era el estacionamiento también de este hotel el estacionamiento morazán después pasó a hacer el banco salvadoreño y vean cómo está acá aquí falta aquí han traído más material para colocar aquí el distinto lo que han colocado acá y hasta acá finalizan los trabajos más adelante también esta calle tiene que ser tiene que ser restaurada ojalá que le den también el cableado subterráneo que se va a ver bonita bueno y si gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta comparte los videos en sus redes sociales como conociendo el salvador 503 ahora aquí llevándote cómo se encuentran los trabajos de la primera calle de la primera calle poniente su primera calle oriente haré disculpas que me he equivocado en varias ocasiones con el nombre de la calle y los trabajos de la avenida avenida cruzcatlán y avenida y avenida españa bueno como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias